El Apoderado del Rosario 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 Que tan suena bien, claro que si, suena candela, suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena grueso. Que tan suena bien, claro que si, suena grueso. Que tan suena grueso, pero sabroso. Con este ritmo pegajoso. Esta noche vine a parranzar. Mezcla 100% limpia. Estamos en un junio. Esto y mucho más te ofrece. El apoderado. Yo, compadre siempre me otro, que tengo ganas de beber. Con la plata no se preocupe, que yo vine, voy a amanecer. Yo voy encima y estoy montado. De verdad hembra tengo a mi lado. Tú sabes que lo que me he ganado, bastante que si, lo he sudado. Suelta, suelta, suelta. Se fue. Aquí. En cuenta, te activa. Ya tú sabes que fáciles te lo pongo yo. Gózame y vamos a hacerlo hasta que salga solo. Ajá, con te pila. Tengo a la gente activa. Ya tú sabes que fáciles te lo pongo yo. Gózame a mí, vamos a hacerlo hasta que salga solo. Hoy vine a bailar. Por eso es mi detalle coso. Maluquito pero sabroso. Con este ritmo pegajoso. Vente a la que vine a parraspear. Por eso es mi vida que gozo. Maluquito pero sabroso. Con este ritmo pegajoso. Vente a la que vine a parraspear. Si quieres escuchar buena música y buenas festas. Suscríbete a este canal oficiano. Del apoderado del Rosario. DJ Darrell. Tú, 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 tú. Velo. Y ya te dije que esta noche voy pa' esa, pa' esa, pa' esa. Señor te os pila que lo buen empieza. Y que no falle la cerveza. Y ya te dije que esta noche voy pa' esa, pa' esa, pa' esa. Son tet pila que lo buen empieza. Y que no falle la cerveza. Ajá. Donde a pila. Tengo una gente activa. Ya tú sabes que fáciles te lo pongo yo. Gózame a mí, vamos a hacerlo hasta que salga solo. Ajá. Donde a pila. Tengo una gente activa. Ya tú sabes que fáciles te lo pongo yo. Gózame a mí, vamos a hacerlo hasta que salga solo. Escuchen este bajo Hago todo lo que yo quiera hacer A nadie le pido Y a nadie le tengo que responder Si quiero beber Yo hago hasta amanecer Si quieres beber Me interesa Ven que nos vamos de amanecida Que la rumba no para Dame cerveza, ron y mujeres La vaina está bacana Ven que nos vamos de amanecida Que la rumba no para Dame cerveza, ron y mujeres La vaina está bacana Se lo vamos Ay, yo vivo soltero Yo vivo sabroso Con menos mis mujeres Ay, es que me la toco Yo vivo soltero Ay, yo vivo sabroso Con menos mis mujeres Es que yo no la toco Estamos en la mira de nuestro enemigo Los críticos nos escuchan Pero que va No hay nada de que hablar Esta es la verdadera presión del sonido Epa DJ Dale guay a los bajos Es que me la toco Es que me la toco Ay, yo vivo soltero A nadie le importa lo que yo haga Yo me voy hasta que amanezca Con ron, mujeres y se besa Por eso vivo soltero A nadie le importa lo que yo haga Yo me voy hasta que amanezca Con ron, mujeres y se besa Ay, yo vivo soltero Vaya, mi gente Estoy activo por mi cuenta de Instagram Ay, yo vivo soltero Que yo vivo sabroso Con mi ron y mis mujeres Arroba DJ Dale el apoderado Ay, es que me la toco 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 Por eso vivo soltero Y no importa lo que yo haga Con una bolleta Que amanezca Con mujeres y se besa El apoderado del Rosario Es simplemente otro beta Así que estoy llorando La ve Y según tú le gustaba Le te animé Hasta que me escuchó Ya me quieren que la toco Le teo Esto dice cada vez que la veo Tú sabes que con el delito Según la lucha Le toco Ya tienes el trofeo Yo vivo y no lo trago A todas mis canciones Yo dale la fe Que ya quiere Le te hace Le dice a DJ Que no tome Le cuento Dos bares La tribueno baila Mi ritmo Que yo soy el rey Esto lo hago Para que mire su paso Pero una vez Toda la fiesta prendida Que ya viene A bailar Entonces abre En el paso Con mi canción Te va a dar Me da mucha risa Cuando los miserables Se quieren copiar De mí En el barrio Está sonando El DJ de los malandros DJ Darrell El apoderado Esa es la verdadera presión del sonido Ella viene a bailar Entonces abre El paso Con mi canción Se va de amanecer Escuchen este barrio DJ Darrell de Caracas El apoderado El apoderado del rosario El apoderado del rosario El apoderado del rosario El apoderado del rosario El apoderado del Rosario, DJ Darren, el único y verdadero apoderado. Estamos bajo la mirada inclemente de nuestros seguidores, los críticos ya están de frente, los rumores han comenzado a correr, nos encontramos en el ojo del huracán. El apoderado del Rosario, DJ Darren, el único y verdadero apoderado. El apoderado del Rosario, DJ Darren, el único y verdadero apoderado. El apoderado del Rosario, DJ Darren, el único y verdadero apoderado. El apoderado del Rosario, DJ Darren, el único y verdadero apoderado. Maldito bajo. T.J. Darren, el único y verdadero apoderado. Maldito bajo. 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 Y ahora, BG. La luna será testigo de lo que siento por ti, a menos me es más feliz, ven y dime que sí. Y a contarte, que yo quiero verte, estoy ansioso por tener tus labios con mis labios, sí. Venga, asoma, te amo, traje serenata. Venga, quiero verte, asoma, te a la ventana. Venga, asoma, te amo, traje serenata. Venga, quiero verte, asoma, te a la ventana. William Garry, somos la supremacía. Venga, es que nosotros estamos en otro nivel. ¿Qué, qué, 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 qué me implore? Toda la competencia como siempre, preocupada por nosotros. Y nosotros, no nos importa la competencia. No nos interesa porque no la tenemos. DJ Darrell, DJ Darrell. El apoderado del Rosario. El apoderado. El apoderado. DJ Darrell. El apoderado del Rosario. DJ Darrell. Te dicen Amor por Billetes. Sabes muy bien que nada será lo mismo Jugaste con mis sentimientos No te imaginas lo que siento dentro de mi corazón Soy la revolución Pero algún día pararás por todos tus errores Presión ¡Epa pana! ¿Ya te suscribiste? ¡No! ¿Qué esperas? ¡Únete al equipo ganador! DJ Darrell, el apoderado El canal de YouTube de mayor audiencia Sabes muy bien que nada será lo mismo Jugaste con mis sentimientos No te imaginas lo que siento dentro de mi corazón ¡Maldito bajo! Yo soy tu juguete No te quiero verte Te deseo siente Te deseo siente Hablas de amor por mi bien ¡Maldito bajo! 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 Recargados, el apoderado del rosario, DJ Tabber, reventando Presión, mucha presión, eso Tremendo sonido El apoderado del rosario Si te vas, yo no voy a buscarte Si te vas, yo no voy a rogarte Yo no voy a buscarte Yo no voy a rogarte Tomaré pa' olvidarte Para no recordarte Si me duele bastante Buscaré mi calmante Si me duele bastante Buscaré mi calmante Ya no me amenaces tanto Si te vas, te vas Te traté como una reina Y eso no sirvió de más Te dijiste a tus amigas Que conmigo no vas más Y yo como buen soldado No muero en guerra a visar Hoy seré espectáculo Richard, mi primo Jonathan León Cristian, mi primo Cristian, mi primo Cristian, mi primo Si te vas, yo no voy a buscarte Si te vas, yo no voy a rogarte Yo no voy a buscarte Yo no voy a rogarte Tomaré pa' olvidarte Para no recordarte Si me duele bastante Buscaré mi calmante Si me duele bastante Buscaré mi calmante Si te vas, yo no voy a buscarte Desde este final Después era tarde pa' regresar Ya me cansé de este juego que tu me Con un amigo de a ti que loco me quieres Y vas a llorar Cuando no veas que es igual Me vas a extrañar Otro como yo no lo hay Y vas a llorar Cuando no veas que es igual Me vas a extrañar Otro como yo no lo hay Kevin Flores De Sanera El amigo del pueblo ¡Soy muy puto! 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 DJ Barrel Apoderado en el Rosario Con tu paleta con mi mamá Yo mismo te voy a buscarte Y quita media vuelta Y si quieres vete Con tu paleta por el cama Yo mismo te voy pa' acá Yo tengo la misma película Dice que te va que no te voy a andar Y que te va pa' Miami Y pa' tu mamá Que te va pa' Europa Pa' tu papá Siempre con la misma película Dice que te va y no te voy a andar Y que te va pa' Miami Pan de tu mamá Y que te va pa' Miami Pa' tu mamá Y que te va pa' Miami Y que te va pa' Europa Pon de tu papá Siempre con la misma película Dice que te va y no te voy a andar Y que te va pa' Miami Pon de tu mamá Y que te va pa' Europa Pon de tu papá Se copia y pega No Booth by Da media vuelta Y si quieres vete Coge tu maleta Y no deje na' Yo mismo te voy pa' Go by Da media vuelta Y si quieres vete Coge tu maleta Y no vuelva ma' Yo mismo te voy pa' acá Siempre con la misma película Dice que te va y no te va ma' Y que te va pa' Miami Pon de tu mamá Y que te va pa' Europa Por tu papá Siempre con la misma película Dice que te va y no te voy a andar Y que te va pa' Miami Pon de tu mamá Y que te va pa' Europa El Apoderado del Rosario BROWN SIN REVESA Y REVESA Hasta ELEM deixe Te voy a enloquecer, estoy hoy, mamá, pasala bien Móntese el tren, móntese el tren, sin reversa Atamanecer, atamanecer, te voy a enloquecer Estoy reversa, no andes bien, estoy en el tirado Vamos a meter, también se la vía, se pesa, se pide la vida Hoy, hoy, mamá, pasala bien, móntese el tren, móntese el tren Sin reversa, atamanecer, atamanecer, te voy a enloquecer Hoy, hoy, mamá, pasala bien, móntese el tren, móntese el tren Sin reversa, atamanecer, atamanecer, te voy a enloquecer Hoy, 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 mamá, pasala bien, móntese el tren Cuidado, cuida por el trinta, atraviesa en la vía Y si eres atrevida, te llevo Quédate, mejor, ya lo voy a enloquecer Hacé de ese tren, ya lo voy a enloquecer A mí no me hace falta, tengo que dejar el pago de ahí, ya lo sabe usted Que no lo tengo, no lo voy a enloquecer, ya lo voy a enloquecer Saludos hermanos Uy, hoy, hoy, mamá, pasala bien, móntese el tren La vía de ese tren, ya lo voy a enloquecer Hoy, 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 voy a enloquecer Un poquitoazy, ya lo voy a enloquecer Hoy, 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 mamá, pasala bien, móntese el tren Entonces no te enamores, vive este momento Una noche mágica en mi espantamento Quiero compromiso, nena, mucho lo siento Déjate llevar que te estoy enloqueciendo DJ Darren En la poderación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.